Porque todo esto nos está llevando a hacer un análisis y a la reflexión profunda, decían para no darle nada a los de abajo, para no darle nada a los pobres, en vez de darle un pescado, enséñalo a pescar. Esa era la frase célebre, en vez de darle un pescado, enséñale a pescar, si no hay río.